Buenas tardes mi gente hermosa, ahora después que estamos haciendo estos tomes, yo lo paso por esta agua con sal, lo voy a poner ahí para entonces darle una pasadita con poco aceite, sofreído, un agua al sal, uno lo pasa aquí y queden deliciosos, ya van a ver cómo va a quedar esto, lo estoy pasando en agua de sal, buenos días mi gente hermosa disculpa no creo que estoy bien al calor de la gripe, así que aquí en cámara continuamos con, haciendo estos tomesitos, para un desayuno almuerzo, ya son las dos y media, aquí en lo domingo yo voy a mi puta descansando ahí, lo levanto para que se venga a dar su buen, su buen desayunazo como decimos, esto es un desayuno almuerzo, ayer yo desayuné a las dos y media de la tarde venía, me quedé en mi cama ahí, un poco molestosa de tarde y temada, pero nada, tomando mucho oxíptico, mucho jugo, agua de limón, mucha vitamina C, el agua de limón y vitamina C valga la redundancia, así que aquí estamos preparando desayuno, tenía listo, ya sabía que era el buen desayuno de mi esposa, así que espero que sea ese agrado, lo voy a poner en cámara lenta, ok? Bueno, lo voy a cambiar para... y aquí continuamos haciendo los costones, como le dije, lo pasé por agua con sal, aquí le voy a preparar ahora el café a mi esposo, con él, y a mí me gusta este descafeinado, Juan Valdé, a mí me gusta este Juan Valdé, este, a mi esposo le gusta este Juan Valdé, entonces bueno, para los gustos los colores, entonces le voy a preparar su cafecito a mi esposo ya, para entonces, ya darle su desayuno hermoso, porque ya está ya susado, hombre al fin, hombre al fin, déjame entonces prepararle su desayuno, y los desayunos ya faltan 8 minutos para la una, y los desayunos ya faltan 8 minutos, así que no se metieron, y nada de eso aquí, un poco aceite con agüita, le da un poquitito de agua, esto también yo lo pasé por agua de sal, para no tener que echarle sal, y esto es el sal tan, un poquitico, le da un poquitico de agua de sal, ok? le van a hacer el desayuno de mis hijos, aquí, 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 ahí está, en esta olla, entonces yo voy a, hacer el desayuno ardón, como diríamos, se lo voy a poner aquí, a mi esposo, mire que hice salando, pues nos dígan mi gente hermosa, buen provecho lo que estamos mostrando ahora, nosotros desayunando entonces le voy a poner a él porque ahí le gustó el tostadito, pero no sé qué pasó con estos tostones como que no creo que es tan bueno yo lo voy a incortar ponerle aquí a mi esposa y esto está bien bueno, sí, mi gente, señores, vamos con los likes, los videos uno tiene muchos likes pero los videos son más importantes porque los shows lo que le paga a uno son como 23 centavos por cada mil vistas vamos con los videos, apoyarnos con los videos, señores así como apoyen con los shows, apoyen con los videos para uno comenzar a monetizar en un video tiene que tener mínimo mil vistas imagínate no hay que tener nunca apoyado uno con eso, señores así que por aquí estamos haciendo desayunito para que el desayunito para mi esposa le voy a poner un pedacito a ver si quiere papi, ¿quiere aguacate? le voy a poner aguacate es que es muy, muy saludable del aguacate a uno le gusta a veces mucho que le den haciendo desayuno papi a uno le gusta mucho que le den como se llama, de aguacate así que no me necesito pero yo sé que el aguacate, señor es una fruta muy importante voy a poner unos, dos en el aire de aguacate aquí ya le hice su café con leche ahora le voy a proceder hay que comer este aguacate porque ya que se maduran hay que usarlo porque son buenos pero no se pueden dejar uno no puede dejar que se pase porque ya no se dañan así que miren el desayuno voy a ponerle otro tostoncito porque a él le gustan tostaditos a mi esposa los tostones hay que darse los tostaditos y estos están hoy deliciosos no tan tostaditos pero ahí va porque están como medio maduritos eso es lo que yo veo y esos los payet que compramos ese poquito de plátano así que mi familia hermosa espero que les agrade este video miren como quedó el desayuno miren que delicia con aguacate pico gracias, gracias, gracias y entonces estaría cursinanda así que bye bendiciones excelente comienzo de semana mi familia hermosa apoyando con los videos así como nos apoyamos como los shorts los shorts si tienen buena vista por favor vamos con los videos los videos necesitamos tener como mínimo mil vistas para poder monetizar de cada mil veinticinco centavos señores oiganlo bien como veinticinco centavos que ganamos de cada mil de vista de los videos y los shorts son como dos o tres centavos así que vamos apoyando con esos videos por favor bendiciones para todos familias sean felices vivan el momento denle gracias a Dios por todo pongan todas sus inquietudes delante a la mano de Dios siempre nuestros sueños Jesucristo por delante y en primer lugar bye chao chao buen provecho chao 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 chao